Por temor, por vergüenza, por no saber cómo expresarse, o solamente por miedo. Pero, son mujeres que no buscaron ser violadas, no buscaron ser maltratadas y no buscaron ser humilladas. Simplemente son mujeres, son adolescentes, son niñas que por una u otra causa se encontraron en el camino con un sujeto que vaya a saber por qué razón decidió arruinarles la vida para siempre. Las maltrató, las ultrajó, las golpeó, las lastimó y las violó. Y allí, en ese instante, solamente el violador y la víctima. Sí, la víctima, que puede ser cualquiera de nosotras las mujeres. Luego, la señalaron con el dedo y por lo debajo murmuraron. Por algo debe haber sido. ¿Quién te mandó a cruzar por allí? ¿Será cierto? Cuando fue a hacer la denuncia, no le creyeron. Cuando pidió auxilio, no la escucharon. Son mujeres que trabajan para sobrevivir en esta sociedad de la que somos parte. De esta sociedad que, en algunos casos, no sabe escuchar, no sabe entender. Ellas no buscaron ser violadas, ni eligieron ser violadas. La mujer, la niña, la adolescente que es violentada sexualmente, se olvida de sus derechos. Se olvida de reclamar por sus derechos. La mujer, la niña, la adolescente que es violentada sexualmente, calla por vergüenza. Calla por temor. Calla por no saber qué hacer. Calla porque es amenazada por violadores. Calla por todo lo burocrático que nos rodea. Es por eso que simplemente le pido a los señores legisladores que se ocupen de pensar y de repensar en una ley acorde a la ley nacional. No se olviden que toda persona tiene derechos sobre su cuerpo. Buenas tardes a todos, diputados aquí presentes y demás ciudadanos. Mi nombre es Nora Paula Schoenholz. Soy docente de esta provincia desde el año 2001. Estoy casada hace 21 años y tengo tres hijos. Pertenezco a esta agrupación, Reliquemun, que como nuestra amiga, mujer, compañera, Cecilia Vettervili acaba de explicar, es una agrupación de mujeres que es muy reciente, pero no significa que tiene menos fuerza. En esta agrupación intentamos escuchar distintas voces. No pertenecemos a un partido político y escuchamos todas las voces de las mujeres que tengan trabajo, no tengan trabajo, que son profesionales, que tienen título universitario, que no, que son simplemente amadas de casa, que ya es un trabajo enorme. Entre todas ellas está compuesta nuestra agrupación. Por supuesto que entre todas estas mujeres hay distintas ideas religiosas y políticas. Por eso aquí hoy nos presentamos varias de nosotras, varias de esas mujeres, luego de haber conversado en nuestra agrupación sobre el tema, que ha debatido el proyecto del diputado Giraudo y del diputado Adar. Voy a leer aquí la opinión de una de mis compañeras, que lamentablemente no ha podido venir, y después voy a tomar solamente unos segundos más para dar mi opinión personal. La violencia de género tiene amplios alcances y se ejerce dentro de la familia y en cualquier relación interpersonal. Es un problema social por los intensos efectos que tiene en la salud física y mental de las personas, comprometiendo su calidad de vida. A pesar de la evidencia de los datos y hechos de violencia que todos conocemos, existe en la sociedad en general una particular resistencia a saber sobre estos hechos. Junto a las representaciones referidas a la violencia, surgen sentimientos displacenteros, ligados a las ideas de ataque, provocando malestar, sufrimiento psíquico y manifestaciones somáticas, especialmente en las mujeres. Estas manifestaciones son síntomas de angustia provocados por el fánico y que afectan el cuerpo. Debido a esto, es necesario problematizar los aspectos sociales, culturales, psicológicos de la femineidad y masculinidad, así como también los estereotipos de sexualidad y la relación de poder entre géneros. Es decir, poder abordarla desde lo individual hasta lo colectivo genérico, ya que nos conduce a repensar la ética y los derechos humanos. Las mujeres estamos expuestas en la vida cotidiana a diferentes manifestaciones de agresión sexual que forman parte de un continuum de experiencias posibles. La violación es una expresión extrema de violencia, pero cabe destacar que existen otras formas de acoso sexual que muchas veces pasan inadvertidas. La violencia sexual, como otras formas de violencia, está determinada social y culturalmente y afecta a todas las dimensiones de la vida de la persona. Hay creencias y mitos con respecto a esto. Por eso es necesario que esta temática deba ser estudiada y abordada desde una perspectiva interdisciplinaria. Con respecto a la violación, la mujer que es violada siente que su cuerpo es brutalmente fraccionado mediante un acto de agresión en el que estuvo sin haber sido consentido. Es sentido como una injuria a su cuerpo, pero sobre todo cobra importancia o relevancia el significado de humillación y degradación que tiene para la mujer. El miedo a sufrir ataques sexuales es predominantemente femenino. Todo aquel ataque al cuerpo es un ataque a la identidad y el daño deja marcas en la subjetividad. La vivencia de la violencia que acompaña a la violación puede ser experimentada en un primer momento como ajena, difícil de narrar. Esto se debe no sólo al impacto emocional, sino que no hay palabras para contar lo sucedido. Es tan desbordante la vivencia que la psiquis no puede contener. Las reacciones frente a la violación difieren, al igual que las reacciones frente al ataque. Algunas mujeres necesitan comentarlo, pedir ayuda, hacer la denuncia, hechos que implican que están enfrentando la situación. Otras se sumergen en el silencio y en ocasiones nunca dan cuenta de la violación padecida. No nombrarla muchas veces significa que no existió para ellas. Es mucho lo que se puede decir acerca de esta temática, debido a su amplitud y complejidad, pero es necesario detenernos a pensar que cuando una mujer, además de ser violada, ultrajada en su femineidad, queda embarazada, este acontecimiento se complica aún más. La experiencia de violación siempre es un trauma que nunca termina de elaborarse. Nos podríamos preguntar, ¿qué lugar ocupa este bebé en formación, en el vientre, en el espacio mental de la futura mamá que ha sufrido y sufre el padecimiento de una violación? Así como también, ¿cómo esta imagen se ve impactada por los efectos de la experiencia vivida? ¿Cómo se llevará a cabo las funciones de contención, deseo, en definitiva, la función maternal? Para concluir, pensamos que es necesario defender la integridad y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de cada una de las mujeres. El desarrollo de la subjetividad de la mujer como ser autónomo, íntegro, debe contemplar su derecho de libre elección y el aprendizaje de sus propios cuidados, tanto a nivel psíquico como corporal. Aquí voy a agregar unos minutos de lo que yo personalmente tenía planteado para comentar con ustedes. Por supuesto que esta es mi opinión personal, la cual, por suerte, está acompañada de algunas mujeres que están aquí, otras de nuestra sociedad que no siempre se sienten escuchadas. Es por eso que me alegro que los miembros de estas comisiones que están aquí presentes, decían escuchar a todas las voces de nuestra sociedad. Para mí, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dado a conocer el pasado 13 de marzo, aclara que el artículo 86, inciso 1 y 2 del Código Penal Argentino, donde se deja sentado que no resulta punible el aborto practicado a una mujer víctima del delito de violación, sea incapaz o no, me parece que este fallo es más una aclaración de nuestro Código Penal que otra cosa. Y, obviamente, es lo que nos reúnen estas audiencias. Coincido con varios de los expositores que estuvieron aquí durante todo el mes de agosto, con algunos coincido en que no comprendo en para qué se abre este debate cuando nuestra jurisprudencia ya existe hace más de medio siglo, si tengo bien entendido, hace más de 80 años, pero según mi poco entendimiento legal, ya que yo soy docente y no abogada, me parece que este fallo se refiere a que aún hoy continúa nuestro sistema de salud sin la reglamentación que asegure que se le brinde la contención y atención necesaria a las víctimas de un delito tan grave como es una violación. En este sentido, tengo entendido que 12 provincias ya han reglamentado la implementación de los protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual. A pesar de eso, de no entender el por qué se abre el debate, igualmente creo que este debate no deja de ser rico e importante. Me parece que igualmente podría haberse reglamentado directamente. Igualmente, como decía, veo como positivo que se abra este debate, aunque creo que para la Argentina va con atraso con respecto a los tiempos que vivimos. como docente, trabajo hace más de 10 años en esta provincia, en esta ciudad, y he detectado niños golpeados, maltratados, abandónicos y denunciándolos se han perdido en el sistema. con la enseñanza de la educación sexual en las escuelas, de la cual, como docente, me ocupo activamente y con la globalización y el uso de las nuevas tecnologías, nos hemos ocupado de ayudar a los niños a intentar comprender los riesgos de lo que significa exponer su vida en una computadora, sus datos más personales, al igual que, como decía mi compañera, que también es docente, pago la mente y haga, que puedan entender que el cuerpo es algo privado y que no solamente solo lo deben tocar ellos y nadie más, sino que deben aprender a defenderse. Así, he detectado también niños que fueron perseguidos por desconocidos, a los cuales se les ha ofrecido sexo, pago, se los ha perseguido en la calle, en esta ciudad de San Luis. Hablo de niños de 10, 11, 12 años, que no siempre comprenden los riesgos de subir información o de los riesgos en los cuales están inmiscuidos. Creo, como dijeron aquí mis compañeras, imprescindible la educación sexual en las escuelas. Creo que el sistema de salud que ya está reglamentado esto y que se está llevando a cabo, yo escuché la exposición de la doctora Jolly Bertazzo, donde ella también marcaba la importancia de la distribución de los anticonceptivos para no usar el aborto como un anticonceptivo, desde ya que no. Pero esto no significa que solamente los casos de aborto van a ser seguidos de violación. Como decía mi compañera, en muchos casos de aborto, las mujeres que no tienen tantos recursos terminan falleciendo. he leído, analizado el proyecto de ley del diputado Giraudo, en el cual plantea que la Corte Suprema de Justicia se ha excedido en este fallo y con mi poco entendimiento legal, creo que no, porque al Código Penal, que lo tenemos hace más de 80 años, ya tenía instalada esta situación, entendiendo que la violación es algo que excede a cualquier mujer. Creo que el proyecto del diputado Haddad es mucho más positivo y tiene cosas mucho más concretas para apoyar como cuestión personal. Voy a dar la palabra a mis otras compañeras. Muchas gracias. Aplausos. Bueno, mi nombre es Cecilia y yo, para terminar, nada más que algunas reflexiones desde el punto de vista de lo que sentimos las mujeres. yo me pregunto, quienes argumentan por la continuidad del embarazo hecho de una violación, de un acto penalizado que muchas veces es difícil probar, ¿han compartido con alguna mujer los días que siguen en una violación? ¿Han escuchado sus llantos, sus miedos? ¿Han intentado comprender su rabia y su impotencia? La violación en sí misma es un hecho terrible, que desestructura, que quiebra a la mujer en un montón de pedazos que cuesta muchísimo volver a unir. Mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha contención. De todas formas, como todo aquello que se rompe, por más que la mujer se esfuerce, nunca va a volver a quedar igual. Imagínense si a eso se le suma un embarazo. ¿Cómo continuar adelante con un embarazo que es el resultado de una violación? Cada minuto de esos 270 días formando una vida que es consecuencia del horror. Cada hora de esos 270 días desarrollando un ser que permanentemente rememora el espanto. Imposible llamarle hijo al fruto de una violación. Hijo es mucho más que el corolario de semejante acto atroz. Hijo surge del deseo de la mujer por darle vida a un niño, por acompañar sus pasos. Surge del deseo de la mujer por ser llamada madre. ¿Con qué derecho entonces se la obliga o se la insta en nombre de los llamados valores morales a pasar por toda esta situación que revictimiza a la mujer? Ya la violaron, la ultrajaron, la convirtieron en una cosa. Otra vez la vamos a tratar como un objeto esforzarla por ley o por mandato social a continuar con un embarazo que es fruto de un delito que es resultado de un acto tan aberrante como una violación. No es justo permitirle a ella que fue víctima de un acto que no buscó que al menos ahora pueda decidir qué hacer con sus consecuencias. Legalizar la práctica del aborto en los casos en que la mujer ha sido violada no implica de ninguna manera obligarla a hacerlo es darle a la mujer la oportunidad de determinar si quiere o no quiere continuar con este embarazo. Nada más. Muchas gracias.